¿Qué es el juego perfecto? Primera vez, cuando terminó el partido, ganaron ustedes 15-0 y finalmente el juego perfecto, ¿qué hiciste? Sí, ese juego era para mi padre. ¿Hace cuánto él está en el cielo? Hace un mes. Ah, hace poquito. ¿Vos pensaste en él cuando estabas fabricando ese juego ya perfecto? Sí, desde cuando me dieron que iba a fichar, yo ese juego se lo dedicaba a mi padre. ¿Y cómo pudiste? ¿Con qué dominaste vos a Perú? ¿Con qué lanzamiento? Recta y campo. ¿En algún momento sí te mientes de que el hit pudiera venir, la base por bola o un golpe? Sí. ¿Pero cómo lograste mantenerte enfocado? Pensando que ese juego también hay que fichar bien para mi padre y mi familia. Ya. Para todo Nicaragua. ¿Y cuando terminó la gente te aplaudió, dijeron que era perfecto y todo eso? Sí. ¿Lloraste o no? No, de mi becas y ya no. Ajá. Pues motivarlo para que era el juego perfecto, pues. Cuando él terminó, ¿qué hizo usted? ¿Estaba en la grada? Sí. ¿Bajó corriendo o cómo? Me bajé y lo abracé y lloré, pues. Ya, entiendo. Esa es la emoción, pues. ¿Desde hace cuánto juega Yarol este... Jaron. Jaron, perdón, Jaron, Jaron Multialto. Hace como cuatro años, ¿verdad? Hace como cuatro años. ¿En Rivas, verdad? Sí. ¿De qué zona son de Rivas ustedes? Este, Potosí a Pompuá son nosotros. Ah, Pompuá. Sí. ¿Allá han salido otros niños el año pasado? El manager Hermin Morales, el manager. Ay, 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 ay. Sí. ¿Y en qué grado está Jaron? Se ha estado a promocionarse. Se ha estado a promocionarse. ¿Qué colegio es? Sofonía Salvatierra. ¿Sofonía? Sí. Sofonía Salvatierra. Además del béisbol, ¿Jaron practicó algún otro deporte o ha practicado? No, solo el béisbol. ¿Y eso del béisbol por qué lo practica? ¿Su papá lo hacía o cómo? O sea, no, porque ya de chiquito a él le gustaba y el papá lo motivó, pues, porque al papá le gustaba, que dice que él jugaba en su juventud. Y entonces, pues, él lo empujó al hijo, pues, para que fuera ese más que él, ¿eh? Ah, ya. Bueno, y ahora él del cielo lo va a estar apoyando. Así dijo lo que del cielo lo está también él empujándolo para que siga adelante. Mi meta es llevar a las grandes líneas, que era lo que quería mi papá. ¿Crees que lo vas a conseguir? ¿Vas a luchar por eso? Sí, voy a seguir adelante. ¿Y también pensás en los estudios, en qué querés graduar? ¿Te has pensado en eso? Sí. ¿Qué querés llegar a hacer? ¿Qué querés estudiar? Ingeniero. Ingeniero, ¿en qué te gusta? De la magia. No, 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 no.